La empresa Puerto de Cruceros Colón 2000 S.A. inicia operaciones en octubre del año 2000 con una terminal. El principal objetivo es prestar servicios a los cruceros en viajes internacionales. En febrero del año 2008, la empresa amplió y mejoró el servicio con la construcción de la segunda terminal, más conocida con el nombre de Home Port de Cruceros, brindando de esta forma la oportunidad de realizar cruceros por el Caribe a los pasajeros provenientes de América Latina. Inicia sus operaciones el 8 de diciembre de 2008 con la salida del crucero Enchantment of Disease de la empresa Royal Caribbean International. El puerto de cruceros Colón 2000 S.A. y Plaza Colón 2000 está construido en una superficie de unos 70.000 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta con dos terminales de 100 y 200 metros de largo, estacionamientos, una sala de embarque para pasajeros, tiendas duty free y un sector destinado al manejo de carga en general. Y a partir de mayo del año 2016, entra en operación el área de muelle destinado para lanchas comerciales, disponiendo de 12 espacios para embarcaciones de hasta 60 pies de eslora. Con el objetivo de incrementar la oferta turística en la ciudad de Colón, se está construyendo el Mall Colón 2000 Duty Free, que estará ubicado en la zona más turística, moderna y segura en la ciudad de Colón, y comprenderá 25.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales. Port Colón 2000 ha implementado la herramienta de gestión portuaria GESPORT, con el objetivo de mejorar el desempeño y eficiencia de los procesos del puerto, logrando ahorrar tiempo e incrementar la productividad, mejorando la atención y servicio al cliente. El sistema GESPORT permite integrar a los distintos participantes de la cadena de valor, desde la solicitud de una cotización por parte del cliente, hasta el envío del manifiesto de operaciones y su respectiva factura. GESPORT ha sido desarrollado 100% en Panamá, convirtiendo a nuestra empresa en líder de innovación tecnológica. Port Colón 2000, como empresa integrante del Grupo Colón 2000, está comprometida de manera activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de la provincia de Colón, desarrollando actividades sociales desde el año 2000. PADRINAZGO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO A LAS ALDEAS SOS Ayuda a damnificados Protección del medio ambiente Reinserción social Empleos de calidad para las condiciones de vida Apoyo a microempresarios y emprendedores TEN Buddh Gröning uts модaru PADRINAZGO A LAS ALDEAS SOS TEN -DUN partime albeit TEN El A TEN pertaining CO CAR TEN FUND TEN Jeff TEN Gracias.